La institución cuenta con 141 camas habilitadas, donde se reciben los ingresos que se van aceptando. Los ingresos que se van aceptando se hacen a través de una comisión de admisión y se evalúa cada caso en particular de acuerdo a la demanda que venga desde la familia. En realidad desde la institución se trata de siempre priorizar que el abuelo conserve su hogar y conserve sus vínculos y sus lugares. Pero bueno, en realidad hay veces que cuando hay un problema de salud o una dificultad de la familia que no se puede hacer cargo de esa persona, para eso está la institución. Y ahí es donde nosotros evaluamos cada caso en particular y vemos si tiene obra social, si no tiene obra social y en cómo se encasilla aquí la persona. Generalmente cada residente aporta el 75% de su jubilación. Después acá se le brinda todos los servicios que se cubren todas las necesidades básicas de la persona, pero también se está trabajando con un proyecto institucional y se trabaja desde hace mucho tiempo en también cubrir el resto de las facetas de una persona, ya sea lo social, lo emocional, lo recreativo y por supuesto lo físico y las necesidades básicas. Generalmente está bueno aclararlo, una limitante para el ingreso son las patologías psiquiátricas, ya que la institución no está preparada, ni habilitada, ni adaptada a este tipo de patologías que interferirían con la convivencia con el resto. Un asistente social encargada del servicio de acción social, donde ahí se organizan todas las actividades de recreación y de rehabilitación. Y, por ejemplo, hay un grupo de mujeres que viene a cantar con las abuelas, hay dos profesores de educación física que vienen a hacer clases de educación física, hay un profesor que viene desde adultos mayores a dar ajedrez los sábados. Además, tenemos una terapia física que se encarga de toda la parte de rehabilitación de los pacientes. A su vez también hay un servicio de alimentación coordinado por una nutricionista, donde se organizan todos los menús, las dietas según las patologías, de acuerdo a la indicación médica. También hay una médica clínica que, digamos, que coordina toda el área médica, junto con la jefa de enfermería, que es la que coordina, digamos, toda esa área de atención, digamos, básica del abuelo médica. A su vez también tenemos un servicio de podología, ¿sí? Hay otro grupo de empleados que son las cuidadoras, ¿sí? Que son las que trabajan, digamos, en continua relación con las enfermeras y son las que hacen, digamos, las tareas de la higienización, de, digamos, de vestir, de acostar a todos los residentes. Ellos tienen una comisión directiva que está como presidente Naldo Arce, que es el que generalmente yo más me comunico con él o presencio alguna de las reuniones que ellos también tienen para, digamos, para marcar sus actividades y su manera de recaudar fondos, ¿sí? Y a su vez, desde la institución, marcamos las necesidades que tendría la institución para que ellos también aporten lo que puedan. Ellos en realidad lo que hacen es, para recaudar fondos, hacen las tertulias. Eso es que es muy bueno, con muy buen éxito. Y a su vez también, porque en realidad la función de la cooperadora no es solo la recaudación de fondos, sino que también tener ese, generar ese vínculo con los abuelos. Y entonces la actividad que, digamos, que hacen ellos es festejar los cumpleaños de los abuelos una vez por mes. Entonces ellos vienen y, bueno, junto con el personal y con todos los cumpleaños de ese mes, se festeja y bailan y, bueno. En realidad, tratamos siempre de que toda la comunidad tome conciencia de respetar los derechos que tienen los adultos mayores, ¿sí? Mientras que respetemos y los consideremos como una persona igual que nosotros, que estamos tal vez en otra etapa de la vida, nuestra vejez también la vamos a ir mejorando también para nosotros en un futuro. Por eso también mi objetivo en la institución y el objetivo de la institución es mejorar esa calidad de vida en todos los aspectos. Y aparte también dentro del proyecto institucional está la abertura de la institución hacia la comunidad, hacia las escuelas. ¿Para qué? Para que, así como queremos que ellos vengan a visitarnos y a proponernos, por ejemplo, que venga a cantar el coro de adultos mayores o que venga a participar un colegio a un acto patrio, que es que generalmente los estamos implementando y festejando, no implementando, sino que los estamos festejando dentro de la institución, también logramos poder ir nosotros con algunos abuelos a una escuela para festejar un día patrio, presenciamos una clase, los abuelos hicieron una actividad también compartida con chicos de 12 años y para mí eso fue una satisfacción, un logro muy importante para la institución. Tenemos dos abanderados, bueno, se está trabajando muy bien para eso, para abrir las puertas y ampliar los objetivos y ampliar, digamos, que los abuelos que están hace mucho tiempo acá, que se vuelvan a reinsertar en la sociedad. Por ejemplo, con visitas recreativas, salen al teatro, tenemos invitaciones de teatro y los llevamos. Por eso también, digamos, la necesidad de la combi, que era una limitante de no poder, digamos, cuando la persona que vive acá no tiene ese familiar que se hace cargo de llevarlo a un estudio a Bahía o de, bueno, que nosotros nos podamos hacer cargo también de eso. ¡Gracias!